Todas las tardes, 5 y 25, cuando las agujas se juntan, con Exquisita, Merendar se convierte en... Merendar. Merendar es dar abrazos calentitos mientras sube la temperatura del horno. Es dar un minuto de tiempo para cocinar y muchos minutos para compartir. Es dar color a un día gris. Es dar una sorpresa con olorcito a chocolate. Porque merendar es dar lo más dulce de nosotros y compartirlo con quienes queremos. Exquisita, es hora de merendar.